Apreciables maestras y maestros de educación básica, reciban todas ustedes un fraternal y cordiales saludos. Somos sus amigos de CODEF, Asociación Civil Sin Fines de Lucro, y el día de hoy compartiremos con ustedes la presentación de la guía del trabajo sobre el tema número 3 en el Consejo Técnico Escolar Extraordinario. Este sirve para educación preescolar, primaria y secundaria. Bien, daremos parte solamente de forma de retroalimentación lo que ya hemos visto del encuadre de este Consejo Técnico Escolar. El propósito general de este taller extraordinario es que los colectivos docentes organizan el trabajo pedagógico para brindar acompañamiento al aprendizaje de sus alumnos en casa. Para ello, la Secretaría de Educación Pública, a través de la Subsecretaría de Educación Básica, pone a disposición de los colectivos docentes la presente guía de trabajo. Así es que sólo de manera general las recomendaciones que nos hacen y que se deben de realizar durante el Consejo Técnico Escolar. Al finalizar, se realizará una recapitulación de todos los acuerdos registrados. Muy bien, esto vamos a dar inicio el día de hoy a el tema Estrategia de Enseñanza y Aprendizaje a Distancia Parte 2. Muy bien, algunas de las reflexiones que debemos de considerar durante el tema número 3 son las siguientes. Es importante analizar lo que es Aprende en Casa 2, así como también garantizar el derecho de las niñas, niños, adolescentes y jóvenes a recibir una educación de calidad y de excelencia. Así también como reconsiderar los recursos accesibles para poder llevar a cabo este trabajo a distancia. Bien, ¿cuál es el propósito de este tema número 3? Que el colectivo docente reflexione sobre cómo Aprende en Casa 2 es el eje para organizar el aprendizaje a distancia. Así como también reflexiones sobre la necesidad de articular el programa de Aprende en Casa, los libros de texto gratuitos y las actividades propias en la organización de la enseñanza y el aprendizaje a distancia. Es importante hacer el comentario siguiente que ya está circulando en las redes sociales sobre los cuadernillos de aprendizaje a nivel federal y estatal. Así es que debemos de considerar la organización propia de cada maestro o de cada maestra que puede realizar y que tiene que correlacionar para poder compartir a distancia. Es importante también en el siguiente punto diseñar un esquema que articule los principales recursos a utilizar en la enseñanza a distancia. Muy bien, los materiales a utilizar son los siguientes. El documento de orientaciones para apoyar el estudio en casa de niñas, niños y adolescentes en educación preescolar, primaria y secundaria. También el plan y programas de estudio vigentes y los libros de texto gratuitos del grado o asignatura que impartirá en el ciclo 2020-2021. Recuerden que ya tenemos los links, así es que es importante irlos descargando y mantenerlos en carpetas archivadas para que sean de fácil utilización de cada uno de nosotros. Como producto de esta sesión, de este tema número 3, es el esquema de articulación de los principales recursos a utilizar en la enseñanza a distancia, programa Aprenden Casa 2, los libros de texto gratuitos y las actividades propias. Como actividades sugeridas en la número 1, de forma individual antes de iniciar la sesión. ¿Qué es lo que se requiere? Revisar las características de Aprenden Casa 2. Para ello, es importante leer el apartado número 1, estrategia de regreso a clases. Aprenden Casa 2. Del documento de orientaciones para apoyar el estudio en casa de niñas, niños y adolescentes en educación preescolar, primaria y secundaria. Así es que vamos a dar la lectura y recordar en todo momento que los recursos de Aprenden Casa 2 estarán disponibles después de las tres primeras semanas de clase, al concluir el reforzamiento de los aprendizajes. Aquí les dejamos el link directamente para que se redireccionen Aprenden Casa y los videos en YouTube. Así es que después de analizar, es importante, recuerden de todo momento tomar notas de las palabras clave que ustedes vayan identificando después de la lectura y compartir en plenaria y virtual. Bien, como actividad número 2, reflexiones sobre lo siguiente a partir de la lectura. Dice la pregunta, ¿qué mejoras encuentra con relación a la primera temporada de Aprenden Casa? ¿Qué elementos tendrán los programas de Aprenden Casa 2 del nivel educativo en el que trabaja? ¿Qué posibilidades brinda Aprenden Casa 2 para el acompañamiento que los docentes realizarán a sus estudiantes? Bien, es importante tomar nota, como ya mencioné anteriormente, de las principales características y dudas que surjan de la lectura para conversarlas con el colectivo docente de forma virtual. Recordemos que si ustedes ya recordaron anteriormente y en el tema número 2, bueno, ya se nos pidió que analizáramos Aprenden Casa, pero también que ya analicemos Aprenden Casa 2 y todas las herramientas y todos los recursos que vienen en este apartado. Así es que también una vez más los invito a que ingresen a Aprenden Casa 2 y observen cuáles son las mejoras, qué elementos tendrán los programas y qué posibilidades brinda Aprenden Casa para poder dar un acompañamiento a todas las maestras y a todos los maestros. Entonces, con eso vamos a dar respuesta a estas preguntas. Bien, como actividad número 4, reflexiones sobre cómo podría articular el programa Aprenden Casa 2, los programas de televisión y radio y el libro de texto gratuito. Tome como base las siguientes preguntas. ¿Qué necesito para poder articular estos recursos? ¿Cómo el libro de texto puede apoyar a los programas de televisión? En el caso de alumnos que no cuentan con televisión y no pueden ver los programas, ¿cómo utilizaré el libro de texto para el aprendizaje a distancia? ¿Qué otros recursos puede utilizar en este caso? Bueno, pues entonces, con base a esto, vamos a realizar todos la aportación y a darle respuesta a estas preguntas sobre qué es lo que necesitamos articular con estos recursos con base a lo que viene en programas de Aprenden Casa 2 y los programas de televisión y de radio. Así como también es importante cómo este libro puede apoyarnos a los programas de televisión. Consideremos algo importante. Se supone que tienen que venir todos basados en los planes y programas de estudio. Aquí lo importante es que a nivel entidad y a nivel nacional, se correlaciones empezando el mismo día. Si vamos a iniciar el 24 de agosto y en Puebla estamos con las actividades que nos están comentando, entonces puede que exista alguna disparidad en fechas, pero es importante que lo tomemos en cuenta para poder dar respuesta a estas preguntas. Bien, en equipos, por grado, ciclo o asignatura en la sesión virtual, elaboren un esquema que muestre una forma de articular estos recursos. El siguiente ejemplo puede servir de apoyo. Aquí están los programas de televisión. Dice, conocer la programación de televisión con anticipación. En ella se define el aprendizaje esperado a abordar y su alcance. A partir de ello, pensar en las actividades a proponer. Entonces, hay que correlacionar qué actividades propias que ya tenemos vamos a poder relacionarlas con el aprendizaje esperado, considerando también los ambientes de aprendizaje, los contenidos y los materiales a utilizar como sugerencia. Dice, dos, libros de texto gratuito. Revisar las lecciones relacionadas con el aprendizaje esperado y determinar, cuando sea necesario, las actividades que los alumnos pueden trabajar para complementar el estudio y el contenido abordado en el programa. Muchos nos han mencionado que somos eje también importante, agentes de cambio para poder llevar a cabo estas actividades. Solo la televisión y directamente transmitidas hacia los niños, pues consideramos, y no los han hecho saber a nivel nacional, que no sería posible llevarse a cabo de esa forma. En el aspecto número tres, dice, actividades adicionales. Proponer actividades adicionales para brindar más ejemplos a los alumnos o para profundizar en aspectos que no fueron abordados en los programas de televisión y que usted considera importantes para el logro de los aprendizajes esperados. Así es que vamos a realizar, considero desde aquí, desde CODEF, una retroalimentación con esas actividades adicionales para poder reforzar los aprendizajes que los niños aún no los han asimilado. ¿Por qué? Porque existen diferentes estilos de aprendizaje y diferentes ritmos de aprendizaje de niñas, niños, adolescentes, así como los canales de percepción que cada ser humano tiene. En el punto cuatro, dice, consideraciones generales. Tomar en cuenta el tiempo de trabajo que implica ver el programa de televisión y las actividades de LTG. Que proponga para que no sea excesivo. El trabajo que se proponga a los alumnos deberá ser revisado. Si no se puede, a la distancia será una vez que se regrese a clases presenciales. Dar seguimiento a las dudas o dificultades que tengan los alumnos. Creo que ese aspecto está claro. Bien, vamos a dar parte a la actividad número seis. Elaboren en equipos por grupo, grado o asignatura un esquema que muestre una forma de articular los recursos con los que cuenta LTG, actividades propias, otros materiales. Para aquellos estudiantes que no tengan acceso a los programas de televisión de Aprende en Casa 2. Así es que vamos a elaborar un esquema. ¿Cómo podemos articular estas actividades con las de Aprende en Casa 2? Dice Con el colectivo docente y en plenaria virtual en la actividad número siete. Compartan algunas de las estrategias elaboradas en los puntos cuatro, cinco y comenten su habilidad, lo que hace falta considerar y cómo pueden enriquecerlas. ¿Cuáles serían estas actividades? Aquí vienen en la número cuatro. Así es que esta articulación que vamos a realizar en la número cuatro y en la número cinco las vamos a volver a considerar en la actividad número siete. ¿Ok? ¿Y cómo podemos enriquecerlas? ¿Qué hace falta considerar y cómo podemos enriquecerlas y retroalimentarlas? Dice, el esquema que hayan acordado, ya sea como colectivo o como equipos, por gruado o asignatura, de cómo articular los recursos con los que cuentan en este aprendizaje de distancia, servirá para el trabajo que se desarrollará en el tema número cinco, donde crearemos un plan de acción. Bien, hasta aquí sería todo. Si tienen alguna duda, por favor no olviden dejarnos sus comentarios en la descripción del video. Así como también les compartimos esta presentación para que nos ayuden a difundirla con todas las maestras, con todos los maestros. Y recuerden, no se nos olvide nuestro café. Invítenos un café si todas las actividades que compartimos con ustedes son de utilidad y de apoyo. Muchísimas gracias, estamos a la orden. Somos sus amigos de Codep. Les enviamos un saludo desde el corazón. Hasta la próxima.